... Buenos días. Bueno, hoy vamos a dar inicio a la sesión de consulta que teníamos prevista en relación con la transición de la supervisión de las funciones de la IANA. Ayer tuvimos un panel informativo que estuvo, entiendo, muy bueno, muy interesante, hubo muy buenos aportes. Creo que tenemos ya el nivel de información suficiente como para poder procesar esta consulta. Entonces, lo voy a dejar en manos del comité que ha estado liderando este proceso de consulta. Es un comité integrado por representantes de la comunidad que fue designado oportunamente por el directorio de la ACNIC. Las tres personas que están en la mesa son Jorge Villa, de Cuba. Jorge, además de ser un miembro activo de la comunidad de la ACNIC, también es representante de la comunidad ante el ASO Advisory Council de ICAN. Esteban Lescano, de Argentina, es parte del grupo de Cabase. Y Lito Ibarra, que tiene múltiples sombreros, SBNET es fundamentalmente de El Salvador y también es uno de los siete directores de la ACNIC. Como digo, este comité, en el diseño del proceso de consulta en nuestra comunidad, decidimos incluir este comité para que el proceso sea lo más abierto y autónomo posible. Así que, bueno, como digo, los dejo en manos de ellos para que puedan procesar esta sesión de consulta, en la cual espero tengamos una rica discusión. Los aliento a todos a participar, a hacer preguntas, comentarios, sugerencias, aportes. Es la única forma en que vamos a poder generar una propuesta que sea valiosa para la comunidad de Internet regional y del mundo. Gracias. Sí, hola, buenos días. Es un placer, bueno, para mí, trabajar con estos dos grandes amigos, con Lito y con Esteban. Y también es un placer poder compartir con ustedes en el día de hoy esta sesión que, como ya comentaba Ernesto, es como una especie de continuación del panel que hubo ayer en la inauguración del evento, donde tuvimos participación de personas de diferentes regiones y un poco que estamos trayendo nuevamente el debate acá a la región nuestra. Ya desde hace, bueno, varias semanas hemos estado tratando de debatir un poco en una lista que hemos creado acá en la región y, bueno, ha habido algunos comentarios interesantes, a pesar de que la lista no ha tenido el movimiento que hubiéramos querido, pero sí han salido algunos criterios muy interesantes. Por ahí había alguno de Roque, había alguno de Lito también, había alguno de Carlos Afonso, uno de Richard Hill, o sea, había algunas personas que habían estado aportando con solidez y consistencia a este proceso. Y, bueno, un poco queríamos traer nuevamente acá el tema. Hemos procesado, digamos, la información de lo que ha llegado a través de la lista. Hemos procesado también la información a partir de lo que habían presentado algunos colegas, como el caso de Pablo de Apenic, que había estado presentando ayer también. Y, bueno, traemos alguna propuesta que hemos un poco analizado, debatido, y, bueno, quisiéramos también colegiar con ustedes. Entonces, sí hay algo importante es que más que una conferencia, o sea, es un conversatorio. Por tanto, la idea es que en cualquier momento puedan interrumpir, puedan preguntar. Básicamente es una presentación, creo que bastante clara, pero no todos estamos familiarizados con todos estos términos y todos estos temas. Así que les agradezco mucho que estén por acá, que puedan participar. Las personas que nos están viendo de manera remota o nos están siguiendo, por favor, que tengan también la posibilidad de participar o de tener sus comentarios. Vamos a tener todavía, después de esta sesión, vamos a tener todavía unos días más para comentar en la lista y, bueno, ya conformar el material final. Entonces, yo los dejo con esta presentación que hemos preparado a seis manos. Bueno, son un poco más de manos, pero las que estamos aquí son las seis nuestras. Pero, bueno, algunos otros compañeros también del Estafio han participado. Así que, bueno, les dejo con Esteban, que nos va a hacer una primera parte, y, bueno, Lito, que va a completar la presentación con la propuesta que traemos. Entonces, bueno, como a Esteban no le gusta presentar sentado, él se va a ir al estrado, como buen profesor que es, así que nos va a ilustrar. Hola, bueno, ¿qué tal? Soy Esteban Lescano, soy de Argentina, de Cabase. Vengo participando ya hace un tiempo, tanto de las reuniones de la ACNIC, de la comunidad, he participado de ICANN, he sido fellow ahora en la reunión de Los Ángeles. Y, bueno, vengo siguiendo el tema este de la transición de la supervisión de la función IANA, con especial interés, también con la idea de poder darle una mano a la comunidad de Latinoamérica y el Caribe a poder generar una propuesta, a poder participar. Como nos comentaba Jorge, tenemos la lista abierta desde el 15 de agosto, cuando, es decir, Ernesto hizo la presentación y abrió el debate. Así que, bueno, esto tiene que ser algo, es decir, una construcción colectiva, desde la comunidad, donde podamos arrimar una propuesta. Yo lo que voy a tratar de hacer brevemente es explicar, hacer un pequeño repaso por esto de las funciones de la IANA, explicar un poco cómo está funcionando, vamos a decir, todo el proceso de transición, de generación de la propuesta, y después Lito, bueno, les va a plantear lo que podría ser el consolidado, es decir, o el estado actual de la propuesta de nuestra comunidad. Por supuesto que en cualquier momento pueden, es decir, generar consultas, interrumpir, pedir aclaraciones. Bueno, si nosotros vemos, o sea, como dijimos, el objetivo de la consulta era generar, digo, cuando Ernesto la lanzó el 15 de agosto, era, bueno, generar aportes desde la comunidad de América Latina y el Caribe en materia de, es decir, lo que es la transición de las funciones de la IANA. Pero, es decir, desde un aspecto muy específico que es el relacionado con los recursos de numeración, o sea, tanto los recursos numéricos de Internet, tanto las direcciones IP como los números de ASN. ¿Y por qué aclaro esto? Y acá es muy importante tenerlo en cuenta, es decir, porque las funciones de la IANA se pueden dividir en tres, es decir, tres tipos de funciones. Por un lado tenemos la gestión de los registros de parámetros y protocolos, por otro lado tenemos la gestión de la zona raíz de los DNS, y la tercera área de actividad tiene que ver con la gestión de los registros de los números de Internet. Todas estas funciones son realizadas por ICANN, en el marco de un contrato celebrado con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, y este es el contrato que vence en septiembre del 2015. Entonces, justamente todo este proceso de transición, vamos a ver, anunciado en marzo de este año por parte del Departamento de Comercio, tiene en vistas lograr que el proceso se complete, que exista una propuesta de la comunidad, que exista un consenso antes de esa fecha de septiembre del 2015. Y algo que es muy importante tener en cuenta es que la supervisión no incluye la definición de las políticas aplicables. O sea, digo, esto me parece que es central, y es central también para enfocar la participación y enfocar la propuesta. Es decir, no estamos hablando aquí de las cuestiones, la definición de las políticas aplicables. Bien, si seguimos con esta división, es decir, en tres partes, por eso es interesante, digo, por un lado tenemos al lado, o sea, de todo lo que es los recursos de numeración, que como ustedes saben, estos recursos de numeración, digo, están relacionados con los que son los RIRs, los registros regionales de los números de internet, y que en el esquema, vamos a decir, actual, esos RIRs se aglutinan en el NRO. Por el lado de los nombres, tenemos también una comunidad específica que tiene que ver con los dominios de primer nivel, tanto los genéricos como los country codes, ¿no? Y ellos están representados en un coordination working group que también está trabajando en estos aspectos. Por el lado de los parámetros de protocolo, como ustedes saben, tenemos al IETF y con sus, vamos a decir, propias estructuras de participación y de generación de propuestas. Y esto, digo, otra vez, es interesante porque nosotros, como comunidad de Latinoamérica y el Caribe, vamos a decir, aglutinados en LACNIC, tenemos que concentrarnos solamente en lo que son los recursos de numeración. A ver, esto para hacer un repaso, ayer en el panel se habló, pero bueno, tal vez los que no están tan involucrados en la cuestión, cuesta verlo desde el punto de vista temporal y ver cuáles son las condiciones. Entonces, es importante tener en cuenta que, bueno, el anuncio de la transición se hizo en el mes de marzo de este año y, pero es una, vamos a decir, una propuesta de transición que podríamos decir viene con ciertas condiciones o ciertos requisitos que, vamos a decir, el gobierno de los Estados Unidos, vamos a decir, exige para que la transición pueda llevarse adelante. Estos requisitos, digo, están numerados aquí, son, vamos a decir, cuatro principios que, por un lado, tiene que, vamos a decir, el modelo de, es decir, post-transición tiene que respaldar y mejorar el modelo de múltiples partes interesadas, tiene que mantener la seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de DNS, tiene que atender las necesidades y expectativas de los clientes y socios de los servicios de IANA a nivel global y mantener la apertura de internet. Y esto es interesante porque el gobierno de Estados Unidos aclaró que no aceptará ninguna propuesta donde el rol de supervisión, vamos a decir, el rol de supervisión que hoy ejerce el gobierno de Estados Unidos sea reemplazado por un gobierno o una asociación intergubernamental. Y esto es importante porque ustedes saben que hay países que cuando se enteraron de esta propuesta de transición y dijeron, bueno, nosotros nos podemos ocupar, países, digo, en el sentido de gobiernos o incluso organismos multinacionales relacionados con las telecomunicaciones que dijeron, bueno, nosotros también nos podemos ocupar. Bien, ahora, digo, del punto de vista práctico, es decir, cómo se está organizando esto a nivel, vamos a decir, a nivel mundial para que finalmente, es decir, todo converja, esto es lo interesante, que todo tiene que converger en una propuesta de transición. Entonces, como vemos, cada comunidad está trabajando, es decir, en su propia propuesta, es decir, números, protocolos y nombres. Y en el marco de ICANN, se creó, que eso fue lo que nos contó Harmut ayer y que él participa activamente, el ICG, este Coordination Group, que tiene como finalidad, es decir, recibir las propuestas de cada una, en nuestro caso, cada una de estas tres comunidades y de alguna manera condensarlas en una única propuesta. Y fíjense, digo, ahora vamos a ir avanzando, pero fíjense que cuando hablamos de REERS tenemos que pensar en los, o sea, digo, que hay una doble convergencia. Por un lado, es decir, tenemos los cinco REERS, cada uno evaluando, o sea, trabajando en su propuesta. Después hay que consolidar la propuesta de los cinco REERS en una, y a su vez hay que consolidar las propuestas que vengan del lado de los nombres, ¿no? Y las propuestas que vengan del lado de, vamos a decir, de los parámetros de protocolo, ¿no? Entonces, digo, la verdad que el proceso es apasionante, bastante complejo. Harmut ayer nos explicó que, es decir, bueno, tardó tiempo en este grupo de coordinación, en tener su carta, vamos a decir, de organización, y en terminar de completarse para que efectivamente estuviesen todas las, vamos a decir, todas las partes representadas, y que llegaran, vamos a decir, los aportes de cada una de las comunidades. En lo que a nosotros nos interesa, que es desde el punto de vista de los REERS, ¿no? Bueno, cada REERS está siguiendo su propio procedimiento de consulta, es decir, ayer nos explicaron que los tiempos no son, es decir, no son equivalentes, pero bueno, para fin de este año, es decir, para fines de noviembre, vamos a decir, todos los REERS van a haber culminado su proceso de consulta en el marco de la comunidad. Como yo les decía, después tienen que consolidarse todas esas propuestas, y acá hay algo interesante, es que cada región va a conformar un CRISP, que se llama, que es un grupo de consolidación justamente de la propuesta en el marco de los REERS. Ese CRISP va a estar, es decir, va a estar conformado por dos representantes de la comunidad y un representante del directorio o un representante de cada uno de los REERS. Y después, en el marco de estos CRISP van a consolidar las cinco propuestas en una sola para ser presentada al grupo de coordinación. Está bien, tal vez se perdieron, parece complejo, pero lo importante es que, digo, esto está fluyendo, el momento de participar es ahora, creo que esto es lo interesante, o sea, del punto de vista de Latinoamérica y del Caribe, no podemos esperar, o sea, el momento de participar es de aquí a fin de mes, y tener una visión global de este tema, donde, bueno, son varios procesos que van en paralelo, que van a una, es decir, a una convergencia de consolidación de lo que sería una propuesta única de la comunidad, vamos a decir, de lo que son los números, los recursos numéricos de Internet. ¿Cómo se desarrolló la consulta? Como dijimos, teníamos una lista, esa lista de alguna manera estaba moderada por nosotros tres, la verdad que, es decir, con motivo de la reunión de ICANN, también aproveché a volver a impulsar la lista, estando en Los Ángeles, pidiendo que participaran, todavía estamos a tiempo, tenemos algunas propuestas, digo, la verdad que ya hemos podido consolidar algo, pero sería conveniente que todo el que esté interesado en aportar su punto de vista, lo haga. Aquí vamos a ir viendo que hay una fecha límite, esto ya lo dije, voy al cronograma, una fecha límite que sería el 15 de noviembre. O sea, si ustedes ven ahí en el cuadro, es decir, nosotros estamos ahora, fines de octubre, el ACNIC 22, después viene un proceso de consolidación, podríamos decir hasta el 15 de noviembre, después esa propuesta consolidada, que es lo que nosotros como coordinadores tenemos que hacer, la vamos a presentar al directorio del ACNIC, para que el directorio del ACNIC la vea, y esa propuesta luego va a ser enviada a este CRIES Team. El CRIES Team va a trabajar, como se ve ahí, desde el 1 de diciembre al 1 de enero, o sea, un mes, y con el objetivo de consolidar las propuestas de las 5 comunidades de los RIRS, y luego presentarlo al ICG, que es el Coordination Group. Entonces, lo vuelvo a decir, tenemos tiempo hasta el 15 de noviembre para participar y aportar los comentarios. Acá hay un cronograma que digo, bueno, ¿qué pasa después? O sea, ya terminamos, es decir, hicimos nuestra propuesta, la consolidamos, bueno, ¿qué pasa después? Bueno, este cronograma, que es un cronograma que obtuve del grupo de coordinación de la reunión de Los Ángeles de ICAN, ven cómo entre el 15, vamos a decir, entre enero del 2015 y septiembre, que es la fecha que vence el contrato, bueno, hay toda una serie, vamos a decir, de proceso de consolidación en el marco del ICG, y a su vez de, vamos a decir, de consultas entre, vamos a decir, el ICG y el gobierno de Estados Unidos para llegar a una propuesta final que sea aceptable. Bueno, yo dejo acá, paso el micrófono a Lito, quien les va a explicar en qué consiste o en cuál es el estado actual de la propuesta. Por supuesto que cualquier consulta, duda o aclaración que necesiten es bienvenida. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, como se ha dicho, hemos seguido un proceso de consulta tanto en la lista que ya se mencionó, como en pasillos, a nivel personal, en las reuniones en las que se han dado, diversas reuniones en varias partes del mundo, en el periodo desde que se ha generado la necesidad de crear esta consulta y llegar, como ha explicado Esteban, a una propuesta en este seno de nuestro RIR, del ACNIC, el RIR para Latinoamérica y el Caribe, que a su vez va a ir a ser comparada, contrastada y conciliada con las demás, los otros cuatro RIR y eventualmente con las demás funciones o los demás atributos que deben ser supervisados y que hace llana y es la transición final que se busca. Además de la consulta en la lista, lógicamente, y los documentos consultados y toda la historia, todos los antecedentes que muchos de ellos fueron explicados ayer en la sesión después de la inauguración, lógicamente y para hacer más fácil el camino, volteamos a ver a los otros RIR y como se nos explicó ayer, APENIC, por ejemplo, tiene una propuesta sencilla, básica, que al revisarla y contrastarla, además, con los cuatro principios que aparecen formulados por NTIA en su carta, en su propuesta, en su memorándum, en donde establece la sesión, digamos, de esta función de supervisión. Y vemos, por ejemplo, que se habla del tema de continuidad y estabilidad de la operación. Nadie quiere que Internet sufra ninguna interrupción de ningún tipo debido a esta transición en este plano, digamos, político, en el plano administrativo. Entonces, pues, APENIC dice, lo plantea de esa manera, como digo, resumida, y fundamentalmente, pues, hemos encontrado que no hay una gran oposición o no hay, digamos, divergencia, en principio, de lo que también la ACNIC podría proponer. Se dice, entonces, que ICAN sigue como el operador de IANA, ahí está ahí, dejamos claro, estamos de acuerdo en eso. NRO también va a, el NRO como entidad conformada por los cinco RIR, digamos, una especie de representación común de los cinco RIR, firmaría o entraría en un acuerdo de nivel de servicio, en SLA, con ICANN para garantizar, para establecer y garantizar los parámetros de funcionamiento que debería mantener. Debe haber ya acuerdos similares y lo que diríamos sería que el NRO, le hace los cinco RIR, firmaría en este acuerdo con ICANN, en su rol del gestor, digamos, de las funciones de IANA, o el supervisor directo jerárquico de IANA. Eso para garantizar la continuidad, la estabilidad, la no interrupción por ningún motivo de los servicios de Internet. Entonces, es el tema de la transición. Y después, APENIC lo pone en otro gran principio, que es la transparencia, consistencia y completitud en todos los acuerdos. Claro, al dejar de estar el Departamento de Comercio vinculado formalmente a través de un contrato, y la idea es precisamente sustituir o ver qué figura se busca para que esos acuerdos no dejen de cumplirse eventualmente, hay que ver entonces qué hay que hacer. Y recuerden, recordemos que estamos hablando nada más del tema de números, porque los otros temas los dejamos afuera, no corresponden a esta comunidad. En ese sentido, de nuevo, planteamos que NRO, siendo, estando conformado por los cinco RIR, los cinco registros regionales, revisaría sus acuerdos actuales con ICAM, con la lógica de ver si falta algo, lo más probable que así sea, son nuevas funciones, nuevos atributos, revisarlo y ajustarlo a esta nueva situación en que estaríamos a partir de septiembre de 2015, si todo camina como debe ser. Y además, dice Apenic, y nosotros concordamos, el NRO entraría en una afirmación de compromisos, o reafirmación de compromisos revisada con ICAM. Otra vez, han habido ya acuerdos de este tipo entre ICAM y NRO, pero la situación, lo que se espera, a partir de septiembre de 2015, pues, va a ser diferente, no está la figura ya del Departamento de Comercio, esperamos que así sea, sino una figura de otra naturaleza. Hasta ahí, digamos, estamos bien, ya conocimos la propuesta de Apenic, en LACNIC, con todos los antecedentes que hemos mencionado, consultas públicas, consultas en pasillos, pues, más o menos, estamos de acuerdo en principio con esto. Sin embargo, revisando los principios que la NTIA colocó, nos parecía, o nos parece, y en la lista salió algo de eso, que está ausente, al menos el primer principio, el de multi-stakeholder. Porque nuestra comunidad, por su naturaleza, no es estrictamente multi-stakeholder. No tenemos aquí representaciones formales de gobierno, no hay mucho sector privado, hay participantes de gobiernos, hay participantes de la sociedad civil, pero no es en una estructura formal. La accountability, o la responsabilidad de la ACNIC, es ante ustedes, ante nosotros, la membresía. Y lo mismo sucede en los otros RIR. Es decir, somos una figura distinta, en ese sentido, a otras de las que realizan las funciones principales, la Internet. Entonces, aquí viene una propuesta, que obviamente está abierta para discusión, pero queríamos tener algo, pues, sobre qué dialogar, y que ya, como digo, ha sido empezada a tratar en las listas de discusión, y que puede, va a poder seguir siendo tratada en los próximos días, hasta que cumplamos las fechas que se dijeron hace un momento. Entonces, lo que, pensando, debatiendo, discutiendo mucho, podemos proponer que el rol de supervisión, en nuestro caso de los números, sea asumido por el NRO, junto a un Multistakeholder Oversight Numbers Council, un MONC, creamos esas siglas para abonar a la sopa de letras de ICANN, de LACNIC, de todo este mundo de Internet, conformado por representantes Multistakeholders, es decir, sociedad civil, gobierno, sector privado, y comunidad técnica, de cada una de las regiones de los NIRS, de los RIRS, perdón. De esa forma, estamos tratando de introducir un elemento, tratando de ser lo menos complejo posible, lo menos engorroso, pero que respondamos, de alguna manera, a este tema de Multistakeholder en nuestra comunidad. En ese sentido, NRO, el último punto, recuerden, de la propuesta de APNIC, que habla de una afirmación de compromisos, introduciríamos una modificación leve, no tan leve, como queramos verla, en la celebración de esta afirmación de compromisos, que se incluiría esta figura. El nombre puede ser diferente, la estructura puede ser, aunque tenemos algunas ideas, pero es parte de lo que se puede afinar entre nosotros acá, y ciertamente va a ser afinado después, y esto es del consenso, primero de esta comunidad y después de los otros RIRS, será afinado por el CRISP, que ya fue mencionado antes. Entonces, agregaríamos, de alguna manera, estos temas, en la afirmación de compromisos. El Multistakeholder, para insistir en esto, son, pues, queremos formarlo, con una representación de las regiones, y las diferentes partes interesadas. En nuestra visión, sería un organismo permanente, que acompaña al NRO, no forma parte del NRO, pero sí lo acompaña en este tema particular, y se reúne al menos una vez al año, con los fines de supervisar el desarrollo de la función llana, realizada por ICANN. Pero es permanente, eso significa que también puede, extraordinariamente reunirse, o convocarse, o ser llamado por lista, de correo, etcétera. En nuestro caso, en la comunidad de la ACNIC, tenemos una figura, con la cual quisimos hacer un símil, y es la Comisión Fiscal de la ACNIC. En la ACNIC, si se acuerdan, la estructura es, hay un directorio, el staff, obviamente, que es quien ejecuta, todas las funciones de la ACNIC, pero hay una Comisión Fiscal electa, también por la membresía, que su mandato es, cómo supervisar, cuidar, no sólo la parte financiera, lo cual es lógico, es lo primero que salta a la mente, pero también, observaciones sobre procesos, procedimientos internos, etcétera, que les parezca, que en el caso de la ACNIC, internamente, pues, es necesario mejorar, o al revés, está muy bien, y es necesario aplaudir. Digamos, ese rol, es el que nos dio la inspiración, para pensar en algo como esto. Estamos definiendo claramente, que es realizada en conjunto, así como en el caso de la Comisión Fiscal, se reúne con el directorio, al menos una vez al año, en forma presencial, y permanece en comunicación todo el tiempo, de esa manera, es como visualizamos esta figura. Y, la accountability, o la responsabilidad, de esto está asegurada, porque hemos dicho, está conformado, por, personas, seleccionadas de alguna manera, nominadas de alguna manera, de los sectores interesados, de las partes interesadas, a que hace alusión, el primer principio, de la carta de NTIA. Eso es básicamente, digamos, la propuesta. Aquí voy a terminar con esto rápidamente, y luego abrimos, pues, el foro para cualquier conversación, consultas, agregados. Estamos con las fechas, hasta el 15 de noviembre, para las consultas en la lista. Ahí aparece la lista, a la cual se pueden suscribir, aquellos que no estén todavía suscritos, y que, bueno, validaremos, o no, esta propuesta, completa, digamos, apoyándonos, en la de APNIC, con este agregado que hemos hecho, que es relativamente sencillo, es una cosa relativamente básica. No, la idea deliberada, es no entrar todavía, porque no hemos pasado esta etapa, de si esto nos suena, nos hace sentido, obedeciendo a los principios, obedeciendo a las consultas, a la propia comunidad de la APNIC, si esto creemos que hace sentido, y luego, pues, llevarla más adelante, ya con quizá más detalles, por ejemplo, cantidad de personas, de cada región, de cada stakeholder, que estaría en ese MONC, acompañado al NRO, todos esos detalles pueden ser, incluso, pues, afinados posteriormente, si esto hace total sentido. Entonces, con eso, digamos, terminamos nuestra breve presentación, abrimos, voy a regresar, a las transparencias, estas, para que queden, porque, digamos, en el fondo, esto es algo sobre lo que podemos platicar. Lógicamente, si alguien, alguna entidad, tiene otras ideas diferentes, también las podemos intentar conciliar o manejar, recordando nada más que tenemos el reloj ahí, caminando, respecto a las fechas, porque, lógicamente, nuestro trabajo, como ya se explicó, va a otras fases, que están esperando, y que eventualmente, debe llegar toda la ICG, para que tenga el arduo trabajo de conciliar, las propuestas de todas las funciones, una vez que hayan estas consolidado o consensuado, en cada una de las tres áreas, tres grandes áreas que hemos mencionado antes. Con eso, pues, dejamos abierto el piso, están los micrófonos acá, para, también, en la parte remota, si hay comentarios o participación, bienvenidos. Estamos acá los tres para moderar. Cualquiera puede responder a las preguntas, nuestra labor es conducir esto, pero no imponer, ni mucho menos, tenemos las respuestas mágicas, a estas propuestas. Entonces, dejamos abierto. Gracias. Nuestros amigos del soporte técnico, hay una dama acá, que necesita el micrófono para participar. Hola. Raúl Echeverría está participando de forma remota, y comenta que le parece muy buena la propuesta del MONC, que se está presentando, debería quedar claro que su única responsabilidad, es la de velar por el cumplimiento de los procesos, y no contenidos. Las políticas de administración de direcciones IP, deben seguir siendo desarrolladas, en forma completamente bottom up. la propuesta de la propuesta de la propuesta de Raúl, porque efectivamente es así. Acuérdense que desde el principio lo dijimos, que esto no tiene que ver con la definición de políticas, se trata solamente, vamos a decir, en la gestión de esos recursos, en la gestión técnica, de los recursos, llevar a un rol, que incluso esto es importante aclararlo, que podría ser oversight, o podría ser accountability. O sea, en el sentido que lo que se busca es, es decir, que esa función donde hoy, es decir, en el marco de un contrato, el gobierno de Estados Unidos, podríamos decir, supervisa lo que hace ICANN, bueno, que esa supervisión, o sea, deje de ser, obviamente, o deje de ser esa supervisión, para pasar a ser un punto, vamos a decir, de responsabilidad, de lo que ICANN, o sea, que ICANN, o quien fuese, desarrolle esa actividad, rindiendo cuentas, a alguien que pueda intervenir, en caso de que, por ejemplo, el servicio no se desarrolle, de una manera adecuada. Entonces, está bueno el comentario de Raúl. Sí, Ricardo, por favor. Ricardo Patara, hablando por yo mismo, sin ninguna representación. Tres puntos. Creo que la propuesta de APNIC, aclaró muchas cosas, me parece bastante bien, era una preocupación que yo tenía, de que se estaba estudiando también, sacar la operación de las funciones, dentro de ICANN, yo creo que no es necesario ahora, y tampoco prudente, eso está claro, que debe ser así. El otro punto, en la tabla, hay los puntos específicos, acerca de nuestro mundo, de las direcciones IPs, pero hay un punto específico, que está más con el grupo de dominios, que es la parte de NS, pero nosotros tenemos una parte pequeña, en ese punto, que es la publicación de los reversos, de los NADD y ARPA. Entonces, se ve que hay funciones que se mezclan, en dos grupos, y creo que tenemos que llevar eso en cuenta, de qué forma, funciones que abarcan dos grupos, cómo se soluciona eso de la supervisión de esas funciones. Y tercero, me parece interesante, el MONC. Ahora, lo que veo son, tenemos tres actores principales, nombres, protocolos, IPs. Cada uno capaz que llegue con una solución, de crear un oversight numbers console, o oversight console. Mucho stakeholder. ¿Será que no puede pasar que las personas de los grupos distintos, gobiernos, sociedad civil, que están en un grupo, terminen en un grupo de otros también, porque a veces no se encuentran tantas personas distintas, gobiernos, por ejemplo, y se repiten las personas, o se repiten las funciones. Entonces, no sé si es algo que debemos nos preocupar ahora, o quizás es algo que no tiene sentido. Gracias, Ricardo. Sí, comparto la preocupación en las dos últimas observaciones, sobre todo, que fueron, que tienen que ver la primera con otra área no relativa, principalmente, digamos, a esta, sí, a nombre de dominio. Y también el tema de las personas, si es que las otras instancias van a proponer algo similar. Me parece bien, creo yo que en la propuesta nuestra, y de los REERS, deberíamos recoger esos comentarios, quizás no puedan formar parte de una propuesta, porque va a ser muy difícil adelantarnos a lo que la gente de nombres esté proponiendo respecto a los DNS, pero sí hacer el comentario de este y del otro punto, que tampoco sabemos si otros van a proponer otras figuras multistakeholder, y dejarlas anotadas en nuestra entrega, en nuestro documento que vayamos a entregar, para que el ICG, ya dijimos antes, es una responsabilidad grande, es un trabajo grande que tendrán que hacer, las consideren y las logren conciliar. Pero sí creo yo que debemos apuntar, señalar esas observaciones que has hecho. Gracias. Solo un comentario más, por favor, antes de cerrar el tema. Ricardo, el problema también está en que, o sea, la comunidad de números tiene una estructura bastante diferente a la comunidad de nombres. Nosotros al final trabajamos basado en membresía, y por defecto tenemos incluido de alguna manera a todos los sectores. Y eso es una fortaleza que tiene el sistema de los RIRS. Cualquier tipo de designación o lo que sea, pues de alguna manera incluye el consenso de los otros sectores. Y eso, por ejemplo, la comunidad de nombres no es así. La comunidad de nombres tiene otro funcionamiento, y posiblemente lleguen a una solución un poco diferente. Entonces, posiblemente a futuro veremos tal vez, quizás, más de una entidad de este tipo, de acuerdo a cada sector, o de alguna manera lograremos integrarlo en algo común, que no tengo idea ahora que puede ser. Pero sí, parecía simple sustituir la supuesta supervisión de NTIA, pero no es tan simple. Mi nombre es Robert Seastrom. Soy miembro del Consejo de AERN de la AERN de la AERN de la AERN, pero estoy hablando de mi propia. Estoy curioso, creo que todos nos acuerdan que la supervisión es una buena cosa, pero estoy curioso de cómo esa supervisión, o MUNC, se implementaría. Oversight organization that did not have the power to actually make the organization that is being watched over do what they are supposed to be doing. Thank you. Yes, we understand that the way to give the oversight is with modifications in the actual agreements. I think we understand that once the MUNC or the entity inside the NRO will be established, then all the actual agreements will be modified to create the ways for that accountability. Thank you. Okay. Oscar Robles, director del ACNIC, que tal vez hablando a título personal. Me parece interesante la aportación, me parece interesante la propuesta, un monje latino en el mecanismo de multi-stakeholder suena interesante. Ahora, entiendo que es una etapa primitiva donde apenas surge el concepto, pero me parece que es un momento apropiado para sugerirles que avancen en ese proceso pensando en hacerlo lo más práctico posible, porque si empezamos a generar una estructura compleja y burocrática para reemplazar a una entidad única, que es la NTIAE, vamos a estar haciendo lo que algunas voces en Los Ángeles decían, que estamos sobreingenierizando el proceso con algo demasiado complejo para una función muy simple. Entonces, definamos muy claramente y muy específicamente cuáles son las funciones básicas que queremos que esta estructura, este comité, este consejo establezca y tengamos en mente que probablemente vaya a haber otros cuerpos similares, que en una de esas lo que vamos a tener que hacer es mezclarlos, porque no va a poder haber un MONC de dominios, MONC de IPs, MONC de protocolos y en la parte de IPs, uno para América Latina, otro para Europa, otro para Asia Pacífico y demás, sería una ineficiencia muy alta, entonces sí sería bueno ir avanzando, pero tratar de mantenerlo lo más simple posible. Es correcto, Oscar, gracias. Precisamente tratamos, hasta donde consideramos que nos fue posible, recogiendo las opiniones de varias personas, por ejemplo, no crear una instancia formal muy fuerte, pero sí había que darle alguna respuesta al tema del multistakeholder, entonces esto, si hay que definirlo más, hay que trabajarlo más, sobre todo de cara a que esta necesidad a lo mejor se presenta también en nombres, tal vez en protocolos, no sé, y alguien tendrá que hacer, el ICG tendrá que hacer alguna labor de conciliación, probablemente, para, como decía Ricardo, pues si se van a repetir las personas, mejor que sea una sola, un solo MONC para todo, con multiplicidad de conocimiento, no sé, habría que afinarlo más. Hay otras ideas que se conversaron, como digo, en pasillos, un poco también atendiendo a cómo hacemos, en un dado caso más crítico, una formulación, una petición que sea vinculante, por ejemplo, para ICANN, a lo mejor, como decía Esteban, dentro del refuerzo de acuerdos, se puede hacer algo más legal, con más calma, con más fuerza, previendo cualquier situación, y estos temas, está claro, hay que afinarlos más. Y gracias por los aportes, porque precisamente van en la línea de que en algún momento esto se pueda refinar y depurar más. Quizá la intención ahora sigue siendo, pues, que si esta idea suena razonable, suena aceptable, para seguir trabajando en ella, como comunidad, en los próximos días, y después, pues, los grupos que les toca retomar la estafeta, y seguir definiendo y afinando con estos insumos, que como decíamos en la intervención de Ricardo, pues es importante que las apuntemos, quizá no como parte de la propuesta, pero sí como observaciones, para que las siguientes entidades las recojan y las puedan ir considerando. Gracias. Una pregunta de la sala de chat de Vildes Oliveira, pregunta si se habló algo respecto de políticas de anuncios de direcciones a Internet, o sea, algo relacionado al tamaño de la tabla de enrutamiento. Bueno, en realidad, pues, no es el tema de lo que estamos viendo exactamente. O sea, estamos en el punto de ver todo el tema de la supervisión, o sea, de la transición del rol de supervisión de NTIA a la comunidad de Internet. Este tema de la tabla de enrutamiento, creo que ayer hablamos algo de eso, y seguramente hoy en la tarde hay una presentación de LACNOC, o sea, que estén pendientes, hay una presentación de Ariel y Matías y Cristian en la tarde en LACNOC, que sí van a tocar un poco el tema de tablas y demás, pero no es el tema. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo, voy a hablar de forma personal, porque es difícil predecir cómo el monje latino va a ser entendido en otras partes del mundo, y creo que eso va a ser muy importante, la forma en la que se describe y se comunique esta idea, que me parece además muy innovadora. He estado dedicado casi año y medio a estas discusiones y nunca escuché a nadie que se le ocurriera algo parecido a esto. Me parece innovadora por dos razones. La primera es que Jorge describía muy bien, los RIRs en realidad no son de naturaleza multi-stakeholder, porque son organismos de membresía, y entonces el monje latino incluye quizá por primera vez una vertiente multi-stakeholder como mecanismo de rendición de cuentas en todo esto, y me parece eso una idea a considerar. La segunda parte tiene que ver con el comentario de si realmente esta idea, dos cosas, es buena para supervisar a Ayana, esa es la primera pregunta, y la segunda si en realidad esto que se está proponiendo es para supervisar o evaluar, porque como decía el colega, posiblemente es difícil supervisar si no tienes un recurso de castigo o un recurso de poder para hacer que las cosas se mejoren. Entonces, en realidad es como la comisión fiscal lo dicen, es una cuestión de evaluación, es una evaluación multi-stakeholder del desempeño de la función de números de Ayana. Y esto es interesante, porque el contrato de Ayana tiene dentro especificaciones sobre Ayana debe de reportar sobre estas y estas otras variables al departamento de comercio. Entonces, si se va a firmar un acuerdo de servicios, ¿dónde queda esta parte de reporte? ¿Y a quién reporta Ayana anualmente? Y posiblemente este monje latino puede leer en el convento el reporte anual de Ayana y emitir una evaluación al final diciendo, parece que Ayana este año se portó bien, podría mejorar en este y otro aspecto y decirle a la NRO, va bien este contrato que ustedes tienen, posibles mejoras pueden estar en este y en este otro ámbito. Es importante cómo se comunique esta idea y entre más formalidad le demos, creo que más difícil va a ser que pase el test de las otras regiones. Otro comentario de Raúl Echeverría en la sala de chat, dice, no es un pensamiento final, pero mi primera reacción es que creo que sería mejor mantener separados estos mecanismos de accountability de números y nombres. En este momento estamos muy bien posicionados para proponer como comunidad una solución que funcione, para la función de Ayana de números. No podemos desaprovechar esa oportunidad por tratar de combinar las soluciones de nombres y números. Yo creo que en mi perspectiva, que en nuestra región, nos consideramos que nuestro proceso y casi todo lo que nuestra organización to be multi-stakeholder. La política es open para todos. Es open para anyone con una e-mail address para participar en la mailing lista. Es open para los gobiernos de la leyenda, civil sociedad, privada sector, public sector. La política es 100% open y, creo, muy transparente. There are parts of the region that are not as open and that is specifically around the membership aspect of our organization. For example, the members vote for the advisory council and the board, and that is a membership role, not a multi-stakeholder role. But I believe that there, in that case, that is actually a valuable part of how we are organized because we directly, those who are members, directly have the responsibility for putting appropriate board members and advisory council members in those seats to perform the roles of what could be called an oversight role of the policy process and the fiscal process for the fiscal responsibility in the case of board members. My name is Patricio Poblete. And, speaking of personal, la propuesta me hace surgir algunas dudas respecto de cómo podría llevarse a una implementación. Como alguien decía, el demonio está en los detalles. Y, para tomar un solo ejemplo, si queremos constituir un consejo, un comité, donde haya representación de los gobiernos del mundo, ¿de qué manera se piensa que vamos a poder conseguir que los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo respecto de quiénes son sus representantes adecuados para este tipo de función? Es la idea pedirlo a las Naciones Unidas, a la UIT. No diviso mucho un mecanismo que pueda funcionar para hacer eso. Más difícil todavía conseguir que la sociedad civil del mundo se ponga de acuerdo respecto de quién debiera estar ahí. Se me ocurre quizás que la forma de que esto pueda ser práctico es basarse en cosas que ya existan y que han seguido sus procesos, buenos o malos, pero que han conducido a que existan. Por ejemplo, el GAC. De alguna manera el GAC ha logrado existir y organizarse y elegir un presidente, y es una organización a la cual uno puede recurrir para que designe representantes en esto. El ALAC, también de alguna manera existe y tiene una estructura a la cual se puede recurrir. ¿Es esa la idea de que un organismo como ésta surja de la propia estructura que han evolucionado para estas cosas, o se trataría de un organismo constituido absolutamente fuera de eso y de una manera diferente? Gracias, Patricio. Ciertamente ese es el tipo de detalles que nos llevaron mucho tiempo de discusión, pero que deliberadamente no quisimos llevar la propuesta a esos niveles acá, porque primero había la aceptación general y después debemos seguir participando en estos debates. Otra vez, entonces, a nivel personal, yo podría pensar y coincidir de que no se trata de inventar mecanismos nuevos de conformación de este consejo, una vía, puede ser la que has mencionado, no sólo por la cercanía o porque también forman parte de toda estructura, sino que también por lógica, las personas que llegaran a confirmar el monje latino, deben, deben, sí deben estar conocedoras de qué estamos hablando, obviamente, no es cualquier persona. Y esto sí, pues de alguna manera, es en una comunidad que al fin y al cabo resulta siendo, no serrán, ni mucho menos, pero relativamente con poca gente en el mundo que reúna estas condiciones, pero suficientes para conformarlo. Entonces, sí, yo creo que ese es un tema que se puede ir planteando, podemos seguir discutiendo en la lista sobre esto si queremos llegar a ese otro siguiente nivel de proponer la conformación. En nuestras discusiones teníamos ideas de cantidades, por ejemplo, que puede ser otra inquietud, digo, número de personas que estarían conformando esto. Si lo hacemos fácil, pues cuatro sectores por cinco regiones, 20 personas, si lo manejáramos así. Pero alguien puede decir, no, pero no es suficiente, o menos, más. ¿Qué pasa si hay una persona que coincide en, digamos, de dos sectores, o con otras instancias que a lo mejor se propongan o no en las otras comunidades de números y de protocolos? Sí, son detalles que hay que afinar en algún momento y hay que hacerlo. Y estas que acaba de mencionar Patricio pueden ser propuestas a seguir recorriendo y revisando. Ciertamente no pueden ser las personas para conformar este consejo sacadas de la nada, así como que un anuncio en el periódico, sino que tienen que ser un poco más delimitados y ese puede ser uno de los caminos. Gracias. Sí, comentándole algo a Patricio también. Es que en realidad nosotros estamos intentando ver de qué manera la comunidad de números está intentando resolver este problema, o por lo menos abordar el tema, que no quiere decir que es un mecanismo que pueda funcionar de manera global para los otros sectores. Entonces, en principio tenemos un primer problema, es decir, una situación y es que ICANN es el registro central, digo, ya no es el registro central, pero A por ICANN, y nosotros, bueno, o sea, los registros regionales, pues seríamos, digamos, los clientes de este proceso. Y lo que estamos buscando, digamos, algún mecanismo de validar que las cosas marchan como debe ser. Y eso, por eso habían dos propuestas que habían salido también en la discusión de la región. Una que era de Roque, donde él decía que, bueno, que ya que tenemos un, o sea, digamos, tenemos un grupo de personas elegidos por la comunidad, y que al final responden a los intereses, por supuesto, de la comunidad, que era el ASO, o sea, que era el Address Supporting Organization, o sea, el Address Council, que era una posible organización. Y también aparecía una segunda sugerencia que había hecho Lito, donde hablaba entonces de que esas personas quizás pudieran salir, las personas que trabajaran en este proceso pudieran salir, o sea, de la estructura de la comisión fiscal como la que tenemos en la ACNIC, y que quizás los otros registros pudieran tener algo. O sea, que tampoco estaríamos hablando de algo sumamente complejo de hacer, sino tratar de rehusarlo, o sea, lo que ya tenemos de alguna forma, y darle un poco de esa estructura para poder realizar el trabajo. O sea, porque si no, esto nos llevaría al proceso del mundo y nunca lograríamos que nadie se ponga de acuerdo. Y básicamente estamos tratando de buscar una solución que sea relativamente fácil de implementar, que tenga algún tipo de nivel práctico, pero que además responda a los intereses de la comunidad, que es de lo que se trata realmente todo el proceso. Sí, además, digo, yo me parece que el... Patricio, está perfecto el comentario del punto de vista, pero me parece que es el desafío del sistema multi-stakeholder, ¿no? O sea, digo, creo que eso es un desafío propio del sistema, es decir, bueno, están todas las partes, las partes representadas con equal footing, y, bueno, después, es decir, dentro del sistema, vamos a decir, cada comunidad tiene que organizarse. Y además, no perdamos de vista que es uno de los requisitos o una de las condiciones que pone el propio gobierno americano para, vamos a decir, que la propuesta de transición, por ejemplo, sea considerada viable. Entonces, es decir, somos conscientes de las dificultades, pero entendemos que es parte del sistema. Había otro comentario de Raúl, pero seguía escribiendo, entonces quería esperar a ver si quería completar la idea. Raúl Echeverría, de ISOC, hace otro comentario. Dice, me parece que la propuesta del Monk es muy buena en concepto. Las preocupaciones que se han planteado en la discusión son muy válidas, hay que tenerlo en cuenta y avanzar en los detalles para atender esas preocupaciones. El camino parece bueno y hay que seguir trabajando para tener una propuesta final. Sí, Ricardo Patara. Un último comentario. Bueno, el concepto de los representantes de muchos stakeholders, o sea, los stakeholders mencionados ahí, no lo encontré en el documento de NGIA, que deben ser estos los stakeholders. Entonces, una duda, si tiene que ser claramente, y todas las organizaciones tienen que claramente abarcar estos stakeholders. Y, de alguna forma, me pareció muy interesante, y de alguna forma concordo con el comentario del amigo de Arín, de que quizás lo que hacemos, la forma como hacemos, ya tenemos una representación de Stakeholder. Encontré aquí una definición de cómo ICANN ve el Mood Stakeholder, y tiene ahí algunos elementos, son muy parecidos con los que tenemos nosotros. Y, por lo que yo pude entender, para ICANN, los modelos que adoptan ellos, con reuniones en diferentes partes, la forma como se conforma el board de ICANN, el PDP, el proceso de desarrollo de políticas, considera como que está bien la representación de diferentes sectores. Entonces, capaz, nuevamente, de acuerdo con lo que comentó el compañero de Arín, estamos ya bien en esta parte. Aprovechar para hacer un comentario. Soy Andrés Piazza, del staff de la CNIC. Simplemente, parece, obviamente, que cuando analizamos este tipo de iniciativas, y este tipo de... Sobre todo, cuando tienen la creatividad que tiene esta, que presenta la comisión aquí presente, en frente, tenemos la tendencia de imaginar todo, cómo el resto del ovillo de lana se va a ir desarrollando, cómo se va a ir viendo el resto de las definiciones. Me parece prematuro esto, digamos, se habla de cómo se va a conformar ese cuerpo, las preguntas de Patricio, de Ricardo, del colega de Arínen, son fantásticas, y son preguntas que también estuvieron en las conformaciones de los debates iniciales entre el staff con la comisión. Sin embargo, es muy prematuro. Sepamos que de lo que se define en un documento acá, que tienen que ser trazos generales, se va a tener que discutir entre los cinco registros y después recién se va a llevar al IGC. Y después de esto... Y esto, a su vez, va a ser abstracto contra lo que después se termina definiendo en el 2015, en la evolución. Si todo sigue bien, en cada paso va a haber nuevas definiciones. Entonces, me permito recordar eso. Es verdad que hay un montón de definiciones que no están tomadas. Es verdad que a mí personalmente también me producen ansiedad y ganas de saber cómo se resolverían. Y esto, hay muchas de las personas que están aquí que seguramente están pensando en esto. Sin embargo, bueno, hay que hacer trazos gruesos y también me parece muy destacable el planteo de Oscar Robles de no hacer una sobreingeniería, sino simplemente mantenerlo concreto y simple. Me parece importante destacar esto nada más. Gracias. Germán Valdés, NRO. Bueno, creo que ya han habido muchos comentarios sobre la idea y, bueno, cualquiera que haya sido los actores intelectuales lograron el propósito de provocar discusión. Así que eso yo creo que es un gran punto a favor. Muchas felicidades. Mi comentario va más bien en relación a algunos aspectos de terminología y que sirva para aclaración. El NRO es una organización que no está constituida, entonces lo que está representando aquí son los cinco registros regionales, que son las organizaciones que realmente tienen que rendir cuentas. Yo creo que el NRO aquí representa ese grupo de coordinación, ese grupo de coordinación que representa los cinco registros. Y el otro punto es, habrá también una lista global donde se discutirá la propuesta a nivel global, o sea, después de que pase el nivel regional. La liga está en la página del NRO, NRO.net, y es una invitación para la gente que también está aquí presente, visite la página y se suscriba a esta lista global que es donde se discutirá la propuesta que irá eventualmente al grupo encargado de NICAM de resolver esto. Gracias. Si tenemos alguna otra pregunta, consulta, digo, creo que lo importante es, obviamente el tema es complejo y no se acaba, vamos a decir, en esta sesión. Creo que lo importante es tener en cuenta, es decir, que ahora hay dos semanas hasta el 15 de noviembre para seguir participando. Y a ver, y otra vez, es el momento de hacerlo. O sea, no sirve de nada quedarse con las ganas o una idea, uy, pensé, se me ocurrió si pasa esta fecha. O sea, entonces, y cuanto antes mejor para justamente darnos la posibilidad a nosotros de poder ir, vamos a decir, consolidando el documento, o sea, consolidando la propuesta para después poder presentarla y cumplir con todos los plazos. Digo, piensen que este proceso de alguna manera, si bien somos actores, podemos decir, necesarios, el proceso, es decir, nos excede a nosotros y, bueno, tiene sus propios tiempos y sus propios, vamos a decir, carriles, ¿no? Entonces, es fundamental que podamos acoplarnos y que podamos cumplir con los plazos que están propuestos. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta, duda? Ah, ahí, exactamente, ahí está en pantalla lo que sería nuestra lista, o sea, la lista de la comunidad de la ACNIC, donde, bueno, seguiremos trabajando y recibiendo todas las propuestas, comentarios, sugerencias que pudiese haber. así que, vamos. Sí, yo creo que hemos tenido, o sea, un debate bastante bueno, por lo menos, ha sido interesante, ha habido de todos lados, ¿no? Y ojalá que en estos días que vienen, la lista también tenga este mismo movimiento o mucho mayor. Yo creo que en la medida que las personas que están participando se sintonicen un poco más con estos conceptos, con estos términos, pues van a aportar mucho más. Así que, simplemente invitarlos a todos a participar en la lista, los que no se han suscrito todavía, por favor, que estén interesados, pueden hacerlo. Y no importa, cualquier comentario, duda, pregunta, lo que sea, pues enviarlo a la lista y a partir de ahí seguimos debatiendo y generando ideas, que es de lo que se trata este proceso, de ver cómo logramos organizar todos los procesos, estructurarlos de manera que sea lo mejor posible para todos y que se cumplan los objetivos que estamos buscando. ¿Correcto? Bueno, pues si más nadie, si no hay más preguntas, entonces, bueno, los invito a almorzar. Yo los invito a almorzar. Gracias.